Ven, vuela conmigo, súbete a mis sueños Ven que yo te invito, quiero ser tu dueño Ven, vuela conmigo, no te desesperes Tengo un mundo nuevo lleno de placeres Si lo que te gusta es volar Yo tengo una ilusión para poder llevarte Y tengo mil ideas que van a gustarte Y tengo un corazón que muere por amarte Si lo que te gusta es volar Yo tengo una ilusión para poder llevarte Cada Dios nos anuncia tiempo favorable Por eso yo te invito a disfrutarlo ahora Ven, vuela conmigo, súbete a mis sueños Ven que yo te invito, quiero ser tu dueño Ven, vuela conmigo, no te desesperes Tengo un mundo nuevo lleno de placeres Si lo que te gusta es volar Yo tengo una ilusión para poder llevarte Y tengo mil ideas que van a gustarte Y tengo un corazón que muere por amarte Si lo que te gusta es volar Yo tengo una ilusión para poder llevarte Cada Dios nos anuncia tiempo favorable Por eso yo te invito a disfrutarlo ahora Ven, vuela conmigo, súbete a mis sueños Ven que yo te invito, quiero ser tu dueño Ven, vuela conmigo, no te desesperes Tengo un mundo nuevo lleno de placeres Ven, vuela conmigo, súbete a mis sueños Ven, vuela conmigo, súbete a mis sueños Ven, vuela conmigo, súbete a mis sueños